Música Si el pobre te oye a la gente, si el rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costarle de pagar al mes Como se dice en el centenario, por la polla que brilla en su pecho Como todos no ven diferente, se acabaron todos sus reprecios No más porque traen carros del año, ya lo ven con el signo de expresión Música Que sigue el gobierno babacho, pero no deja de tragar A los ángeles pasa rato, y mereza como un mineral El destino me da desde arriba, y la suya como de lugar Música 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 Música